Muy buenas amigos de Vato Herramientas. Vamos a ver ya lo que dejamos en el vídeo anterior pendiente, que hice una pincelada, es que no me pude resistir. Vi el maquinón, digo, lo comparto con mis amigos, pero hoy sí ya ha llegado el día de verlo todo un poco más en detalle. Tampoco vamos a hacer una review de esta súper extensiva, con muchas características técnicas, porque sabemos que lo que nos gusta más es una visión global. Si después surge alguna pregunta en la caja de descripción, dejaré todas las características técnicas, pero también me podéis escribir si queréis por comentarios y vemos lo que necesitéis. Hacemos algún vídeo más específico de algo, si algo se queda en el tintero. Vamos a ver las máquinas y como estáis viendo tenemos una broquita salomónica, una cajita con brocas Fosner, súper guapas, tenemos otro maletín de broquitas salomónicas, que tenemos que hacer. Mirad qué chulería, guapísimo. Así que nada, vamos a pasar por encima a ver algunas características técnicas y nos ponemos con el vídeo de las pruebas, que sé que es lo que más al final nos gusta. Con respecto a la herramienta, en esta ejecución viene con dos baterías de 5,5 amperios hora Procore, que ya sabéis que en combinación con el motor biturbo, hacen que la máquina tenga muchísimo más rendimiento. Estáis viendo el gran mango y es porque esta máquina, al tener tantísima fuerza, podemos obtener mucho peligro de kickback. Que ese kickback ahora veremos que se puede desactivar y lo que conseguimos es mayor seguridad para no tener la máquina a una mano y que nos pueda girar y nos pueda dañar lo que sería la muñeca. Con respecto a la herramienta, porta brocas metal y puesta 13 milímetros, puntos de par de apriete, que esto ya es una cosa que más o menos conocemos. Tenemos tres puntos en el posición broca, atornillado y percusión y dos velocidades mecánicas. Con respecto al tema de la fuerza, hablamos de la máquina con mayor fuerza del mercado. Actualmente 150 Nm máximo de apriete. Está la versión GSB, que sería el taladro percutor, GSB18V150C y también existe la versión GSR18V150C, que sería la versión sin percusión. Con lo cual en la parte delantera nada más que tendría dos posiciones. La posición broca y la posición de atornillador. Con respecto a la parte inferior, que tenemos un sistema en el cual tenemos los 45 y los 60 grados. Y después tenemos una tercera función que sería vía APP. Esta máquina al contar con el sistema de transmisión bluetooth, podemos ponerlo directamente a nuestro móvil. Igual que nos viene preconfigurado 45 y 60, podemos trabajar a otro tipo de ángulo. Imaginemos que tenemos esta superficie, que es un tejado por ejemplo de un techo. Esta máquina es muy muy recomendable para el tema pérgolas, estructuras de madera, casas de madera y demás. ¿Por qué? Porque la herramienta es la única que incorpora la detección electrónica de ángulos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros le ponemos la máquina a 45 grados, simplemente posicionamos la herramienta, lo colocamos, está en 45 grados por papadear, en el momento en el que ya se quede fijo, ya podemos quitar la herramienta y entonces ya la herramienta está preconfigurada a los 45 grados. Quiere decir que nosotros nos ponemos a trabajar y si estáis viendo la luz de arriba, está apagada, pero conforme vamos poniendo en la posición 45 grados, se nos quedaría la luz. El taladrado sería recto, pero en el momento en el cual veis como está amarillo, aquí estaría los 45 grados, con lo cual aquí podemos trabajar y si ya le damos un poco más amarillo y un poco más allá se apagaría. Aquí nos estaría marcando los 45 grados con respecto a la superficie que hemos marcado. Con respecto al kickback, el sistema de giro. Si lo dejamos on activado pasaría esto. Si estamos trabajando y la herramienta sufrimos un kickback, la máquina va a frenar y las luces se van a poner en roja. Fijarse como la luz nos está indicando que ha habido un salto de kickback y nos ha protegido. Si nosotros desactivamos el kickback, vais a ver como no hace nada. Cualquier tipo de ejecución que hagamos, no nos va a valer para nada porque la máquina no va a saltar el embrague. ¿Esto para qué es válido? Cuando trabajamos, por ejemplo, con corona de gran diámetro, éstas suelen atrancarse un poco. Si lo tenemos activado, se nos va a frenar. Nunca vamos a terminar de hacer el taladro. Con lo cual, con la función desactivada, sólo para aplicaciones, que sepamos que se nos va a frenar un poco, que lo podemos controlar y siempre a dos manos. Súper imprescindible trabajar siempre con el mango, que normalmente este mango se suele dejar en la maleta. En este caso es súper, súper, súper imprescindible para poder aguantar. Como estáis viendo, si aquí sufrimos un kickback, éste no nos lo va a detectar. ¿Vale? Si lo volvemos a activar, estáis viendo ya activado, a la mínima que nos da un quiebre, la máquina lo detecta y nos indica peligro. Simplemente soltamos el botón y ya podremos volver a trabajar. ¿Qué os parece? Un maquinón, ¿verdad? Esto es una verdadera pasada. Si os parece, preparo un poquito unas pruebas prácticas para que lo veáis cómo se desempeña con brosca de gran diámetro y ya voy a ver que es una maravilla. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! Bueno amigos, pues ya tenemos preparado aquí el tinglao. Mirad qué broquita de 30 más chula. La broquita Forner. Esta es la cajita de la broca que tenemos puesta ahora mismo. Y mirad qué preciosidad. Ya le he quitado los plásticos. Mirad qué guapada. En 450 de largo total. 3,85 útil. Pero mirad qué cosa más chula. Pues nada amigos, vamos a dar las pruebas, ¿no? Bueno amigos, nos protegemos ambas manos y vamos a empezar por la broca más grande. Tengo tantísima confianza en este taladro que tengo totalmente asumido de que las brocas pequeñas me van a venir muy bien. Este tipo de broca para múltiples proyectos. Por ejemplo, unas lamparitas que tengo que hacer y demás para taladrar unos tacos. Me van a ir estupendas. Pero ya os digo, totalmente convencido de la calidad de esta máquina. Así que vamos a empezar por lo grande. Vamos a reutilizar este taco, que como veis, ya tiene aquí un agujerito de algunas pruebas anteriores. Y vamos a darle caña. Kickback activado. Lo vamos a poner en función broca y velocidad 1, ¿vale? Con lo cual, vamos a darle a ver qué resulta. Hemos llegado, no hemos atravesado porque no hemos encontrado un tornillo, ¿ok? Un tornillo que está por ahí. Vamos a intentar darle un poquito más adelante. Y ahora os enseño el tornillito. Vamos a atacarle desde aquí. Vale, colocada madera con unos salentitos de piel y vamos a entrar por aquí con la broquita de 20. Vámonos al lío. M�� ¡Vámonos al luchado! ¡Vámonos al lío! ¡Vámonos al lío! ¡Vámonos al lío! ¡Suscríbete! 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 Ponemos ahora una broca del 12, multiconstrucción. Vamos a trabajar primero sin percusión y después con percusión. Bueno amigos, pues así terminamos el vídeo. Habéis visto como taladra sin percusión, con percusión, brocas forner, brocas pasamuros, salomónica. La verdad es que es una maravilla este taladro. Muchísima versatilidad. Ya habéis visto que le hemos dado caña. Espero que os haya gustado y ya sabéis. Seguidme en redes sociales y dejadme cualquier tema en comentarios. Suscribirse para ver más. Venga amigos de Motorramienta, nos vemos en el próximo. Seguidme para ver más. ¡Vamos, vamos!